Desde el punto de vista de los agricultores, el maíz transgénico elimina absolutamente la libertad para cultivar. Y no solamente la elimina, sino que convierte la libertad para cultivar en un crimen. Si uno compra semillas transgénicas, tiene que cultivar no como uno quiere, sino que tiene que cultivar como la empresa que produjo esa semilla a uno le manda, le ordena, digamos, cultivar. Y dentro de eso, por supuesto, está obligado a comprarle a la misma empresa que produjo la semilla, a comprarle pesticidas y, digamos, los insumos, que por supuesto son carísimos. Y por sobre eso, además, está obligado a pagar un sobreprecio. Por lo tanto, en general, los transgénicos, además de quitarle a uno la libertad para elegir lo que más le conviene, hay un proceso de endeudamiento. Pues, a ellos como les interesa el dinero, a ellos no les interesa que vivamos nosotros. A ellos lo que les interesa es hacer negocio con las comunidades, con nuestro país, porque Monsanto es de otro país, es lo que les interesa el dinero. Y es lo que trata de chingar, no ayudar. Porque, por ejemplo, si le compramos a Monsanto, un año se nos va a dar, al otro hay que comprar. Ahora, estamos bien como estamos con nuestro maíz clorito, ¿no? Si Monsanto quisiera, bueno, lograr a su objetivo de controlar, yo creo que habría muchas enfermedades. Y la pérdida de las semillas, yo creo que también la pérdida de los insectos, los transgénicos ya traen sus propios insecticidas. Habría mucho problema ambiental. Es muy feo, ¿no? Que ante todo se ponga el dinero, más que la vida de las personas, la vida de la naturaleza. ¡Gracias! 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 o esta perdida se acostumbra la gente antes no es igual